Desde hace casi una década, tres madres mexicanas reúnen a familias méxico-canadienses en torno a la tradición de las posadas con piñatas, churros, tamales y ponche. Los niños mexicano-canadienses de estas familias han aprendido y disfrutado de las posadas al estilo mexicano. En Toronto se organizan cada vez más posadas, como la del grupo Enlace Community Inc., que realiza durante el año actividades recreacionales con los jornaleros mexicanos. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.